Hola amigos, tengo hoy un encargo de una compañera que me ha pedido que le afile dos cuchillos jamoneros. Uno de ellos de la marca Saez, de Albacete, y el otro es un Narcos. Ambos cuchillos bastante majetes, no es que sean de gama alta, pero yo he visto tontos jamoneros de estas alturas de la vida que me parecen bastante aceptables para que los tenga alguien en su casa. Entonces, el encargo es ponerlos a punto para cortar los jamones que tienen allí listos para empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer todo el trabajo con diamante. ¿Por qué? Porque para un material tan duro y tan graso como es el jamón, una pequeña microsierra hace muy bien ese trabajo de agarrar y cortar. Si pulimos mucho el filo de un jamonero, cuando cortemos jamón lo que vamos a sentir es que se desliza, que resbala sobre la línea de corte, sobre la zona en la que se esté cortando el jamón, y no cala dentro de la carne. Entonces, a fin de darle esa penetración que necesita para que no resbale sobre la grasa, tenemos que darle esa pequeña microsierra que nos va a dejar el diamante. Vamos a empezar con una coarse, después una fine, y después tengo aquí la hard coat, que es esta placa blanca, que tiene tanto fine como extra fine. De esta voy a utilizar la extra fine y ya está. Con lo cual el paso va a ser pintar las hojas, darle un repaso por la coarse hasta darle la forma requerida, la forma aceptable. Después, a la fine, a suavizar, y a la extra fine para darle el acabado final, y con eso lo vamos a dejar. Vamos a empezar marcando, como siempre, que queremos hacer un trabajo de estas características. Primero marcando toda la línea del filo. Para asegurarnos de que en una hoja tan larga y tan flexible no tenga irregularidades a lo largo de la hoja, no haya que insistir más en un lado que en otro. Y, en definitiva, que la forma que le demos la geometría sea la que nosotros queremos. Pintamos aquí las dos hojas, ya que estoy, las pinto las dos a la vez. Asegurándome también de pintar en la línea del filo, que si no, eso a veces puede ser engañoso, según como esté el cuchillo. Dejamos aquí bien pintado. Dejamos aquí este. Y vamos a empezar por este. Bueno, vamos allá. Primer repaso para ver cómo está la geometría de este filo, para ver de qué estado partimos. Damos un repaso, echamos un vistazo a dónde ha desaparecido el rotulador permanente. Y la verdad es que este cuchillo conserva una geometría bastante buena. No tiene mellas, ni desniveles, ni huecos, al menos por esa cara. Vamos a ver, por este lado, también muy fino y muy regular. Antes que nada, y aunque no me canso de decirlo a cada vez que tengo un jamonero en las manos, estos cuchillos me vienen muy bien para poneros el ejemplo de por qué hay que tener los dedos de la mano que no sujeta al cuchillo siempre sobre la piedra. ¿Por qué? Porque si los ponemos fuera, con estos cuchillos que están tan largos y tan delgaditos y tan flexibles, se ve muy bien. Si yo apoyo fuera de la piedra el cuchillo flexa. Y si el cuchillo flexa, solo toca la piedra aquí y aquí, justo en los bordes. Y esto no es afilar. La mano no dominante, la mano que no sujeta al cuchillo, tiene que estar siempre encima de la piedra. Siempre. Cautiva, esclava, encima de esta superficie. Como mucho, si la extendemos a lo largo de una superficie de hoja mayor que la de la piedra, pues una parte puede estar fuera por un tramo y otra parte puede estar fuera por otro. Pero siempre tiene que haber una parte encima de la piedra que la abarque en su totalidad. Este tramo tiene que estar siempre cubierto. Que yo quiero poner este aquí, bueno, pero ese ya es un extra. Pero el tramo de encima de la piedra tiene que estar siempre cubierto, con presión vertical hacia abajo, cerca del fino. Y eso es lo que nos va a dar calidad en el afilador. Voy a ver que esté todo correcto en el enfoque. Está perfecto, pues vamos allá. La punta la voy a dejar para el último, porque la voy a trabajar por ambos lados, después de terminar el resto de la hoja. Hasta aquí, toda la hoja se afila igual. Cambia a partir de aquí, que es donde empieza la curvatura. Como siempre, trabajamos y no paramos hasta que saquemos rebaba. Ese filo que ya va cogiendo forma, tiene una pinta magnífica. Si cambiamos de lado sin tener rebaba, como voy a hacer yo ahora, tenemos que volver luego a este lado a insistir. A mí me gusta ir alternando los lados para comer, para intentar comer de forma más o menos igual en ambas partes. Ahora, vamos amecer los lados. Casi venたremos. Co interesante. Chicos. Es para nosotros. oxide ven. Quítate. Arduo. Cuando matamos ahí. Es para no ser, adelante. Quítate. Filo muy regular, muy bonito, todavía no tengo rebaba por ninguno de los dos lados, pero poco a poco. Ya se va notando un poco de rebaba. Estos cuchillos partían de muy buena base, con lo cual no hace falta grandes correcciones, simplemente corregir ese desgaste natural por el uso que tienen desde el paso del tiempo a medida que se va cortando jamón. Y fijadnos en cómo pasa con ellos. Pasa la hoja por encima del diamante, en cómo tengo puesta la mano con la que sujeto el cuchillo, en cómo la voy moviendo, en cómo tengo puesta la mano con la que sujeto la hoja del cuchillo, en cómo la voy poniendo, cómo tengo los dedos, cómo se mueve hacia adelante y hacia atrás, siempre sobre la piedra. Ya tengo rebaba en casi todo el cuchillo. Tengo dos tercios del cuchillo, aquí todavía me falta rebaba. Tengo dos tercios del cuchillo. 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 Y ya está. Y ya tengo rebaba en todo este lado. Voy a darle un repaso por el lado contrario. Y si sale rebaba también, que imagino que sí, pasaremos a afilar la punta por ambas partes. Tengo rebaba en toda la longitud de la hoja. Con las rebabas, o sea, con las rebabas, con las... sí, justamente. Con los restos de rebaba que le suele dejar el diamante a las hojas, no me fío mucho de hacer una prueba de corte con un diamante tan vasto, pero aún así no me puedo resistir a hacérsela. Bastante aceptable. De todas formas, mejorará mucho, con muy poco esfuerzo, con granos más finos, por esos micropelitos, esos micro... Esa micro rebaba que le queda de forma irregular que le deja el diamante. Cuando compremos un microscopio, que estamos valorando desde el cuchillodecocina.es, estamos ya haciendo cuentas y mirando aparatos, os podré enseñar por fin en imágenes a todas estas cosas que a la que me refiero con microsierra, micro rebaba, los pelitos del filo, etc. Esa es una de las cosas que tenemos bastantes ganas de poder compartir con vosotros. Lo he probado en toda la curva, me queda un poco la punta. Todavía no tiene la punta como a mí me gusta, yo soy muy puntilloso para las puntas. Y ya tenemos roba en toda la extensión. Eso es muy importante. Eso es lo que está haciendo, que os密ira a sentire. Pero tienes iguales, te parec Today, el día h highlight de la pescilla, pues está todo lo que estamos y saltando a Operation IchlawOME además, yo le hago ahora con nosotros tokó. Cuando vamos aگ por acá, enwatch世界 el ch experiencesite, y por este lado también. Con lo cual con este jamonero de arcos, tan bonito, tan flexible, tan bien equilibrado, doy por concluido el paso por la piedra, por la placa de diamante de grano Coase. La geometría ya la tenemos, lo que nos interesa ahora es pulir esos dientejitos que le deja la partícula tan abrasiva de la Coase. Las partículas de la Fein son más pequeñitas, son más deudaditas, tienen un diámetro menor, entonces lo que nos va a servir es para pulir los dientes más vastos que nos ha dejado antes la otra placa. Vamos a cerrar un poco más de agua. Vamos a cerrar un poco más de agua. Vamos a cerrar un poco más de agua. saco la reboba en toda la extensión, que es lo que me interesa. Voy a afilar la punta con este movimiento en curva y levantando el pomo del cuchillo hacia arriba, siguiendo la línea de la vertical, como ya hemos explicado en otros vídeos. Para moldarnos a la curva, saco reboba en toda la extensión. Por aquí falta un poquito. Perfecto. Vamos a secar esto. Se me va por aquí. Reboba en toda la extensión, incluyendo toda la curva. Voy a coger algo de papel para secar esto y vamos a pasar al último grano. No me molesto en quitar la reboba porque ya lo voy a quitar con la piedra más fina, que es la Extra Fine, y ya con esa sí remataré el acabado del filo y la suavidad de esos pequeños dientecitos y esos pequeños pelitos que le hayan podido quedar. Secamos, humedecemos la nueva piedra, la nueva placa. Tengo a mezclar piedra con placa, pero bueno, vosotros me enterréis. Y vamos allá. Mismo ángulo, mismo movimiento, grano de piedra más fino. Tengo ya grabados varios vídeos. Tengo los dedos limados ya contra el diamante. Ni se os ocurra, como he dicho antes, pasar un cuchillo jamonero por el asentador, por piedras de diamante finas, por piedras de pulido, porque si no el papel lo va a cortar genial, pero luego vais a cortar el jamón y va a resbalar encima de esa carne tan dura y tan grasa. Por eso este tipo de cuchillos siempre mejor diamante. Con los cuchillos para cortar tomate pasa igual, la piel del tomate resbala, algo que tenga una pequeña sierra, corta mejor la piel del tomate que cualquier otro cuchillo, por más pulido que esté. Bueno, miento, si está muy pulido, es un acero muy duro, lo corta sin problemas, pero vosotros me entendéis. Siempre hay una pequeña ventaja de la sierra con respecto al filo liso según qué alimentos y según qué superficies. vamos, vamos a poner esto aquí. y si se Y ya está. Rebaba más fina, con granos más vastos, como es normal, y poco a poco este pulido ya va tomando forma. Y ya está. Muy bien, vamos a ver qué tal corta esto. Tiene todavía aquí algo de micro cerrado. Llega a unas alturas del día que ya me confundo, termino si está bien. Micro cerrado o no, de micro rebaba. Se le ve a simple vista, es un hilito muy delgado, muy finito. Yo creo que más o menos ya está. Vamos a ver qué tal y en caso de que haya que darle algún repaso en algún punto, se lo damos. Como veis es un corte, muy aceptable. Por aquí, por aquí flaquea un poquillo más. Vamos. 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 Ahora consigo que el acabado sea un poco más fino en este tramo, que está un poquito más más vasto. Vamos a ver ahora, esta remada que me está costando quitar. Mejor. La clase de acabado suave pero un poco vasto, que le va genial a un cuchillo jamonero. Esto ya está terminado y en el próximo vídeo vamos a ver cómo afilar el de SAE. ¡Gracias!